La gente no tiene derecho solo a los servicios, que son básicos para vivir con dignidad, sino también a una calidad de vida mejor, a una unión y diversión familiar importante, a tener una ciudad que se pueda disfrutar. Hemos venido cumpliendo religiosamente con el cronograma, primero la etapa de los botes, luego los juegos, ahora este food court, aquí, Safari Zone, la próxima etapa es hacia el sur, donde vamos a seguir con entretenimiento de carácter familiar, inclusive con un giro cultural y de teatro. De manera que de eso estaremos informando a la ciudadanía en las próximas semanas y en nuestra nueva etapa. De manera que una felicitación a Malecón 2000, a la empresa privada que cree en este modelo, que se acompaña mutuamente el sector privado con sectores públicos para lograr objetivos en bien de la comunidad. Y mi mayor deseo a los ciudadanos, a las familias, que disfruten este nuevo centro turístico de entretenimiento y unión familiar de Guayán. ¡Gracias!